Música lo que está aquí acá aquí estaba estaba encamado aquí y se movía encajara cabrones y cuando oyen los perros estos conejos vamos perreados encajara vamos para adelante vamos para adelante vamos para adelante vamos para adelante se ha salido se ha salido se ha salido la cama no estaban los dos cerros ya se ha tirado se ha salido se ha salido ya se ha salido de aquí cabrón ya se ha salido venga 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 se va a estar ahí venga 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 Ahí está por aquí. Voy a pisar por aquí, a ver. Mira, 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 mira. Mira dónde tiene el conejo. Mira los dos, mira. Pinchados los dos. Mira. Mira dónde tiene el conejo. Mira dónde tiene el conejo. ¡Ay, con él! ¡Ay, con él! Mira dónde tiene el conejo. Ahí debajo de esa mata... ¿Está? A ver para dónde sale. ¡Ay, cago en su puta madre, oye! Que no está tampoco aquí. Que no está. Estaban los dos perros pinchados. Este conejo tiene que ir... Los dos perros pinchados. ¡Qué cosa más rara, hijo! Los dos perros pinchados. Este conejo tiene que estar muy cerca. Muy cerquita de donde está. ¡Qué cosa más rara! Acá. ¡Qué raro! Yo había ido aquí los conejos. ¡Vamos! Esto se ha movido... A lo de los perros. Esto se ha movido. Y se pincha como su puta madre este. Voy a cortar. Voy a cortar. Voy a cortar.